Pazquet, también del Partido Nacional, con Álvaro Dastugue. Y tiene que ver con este proyecto que presentó Pazquet sobre la eutanasia, la discusión de regular la eutanasia y el suicidio asistido. Esta discusión donde el gobierno además se define pro vida, pero también se habla de una muerte digna y de libertades. Y lo vamos a abordar hoy con Juan Pablo Dessi, abogado especialista en Derecho de la Salud. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, feliz cumpleaños para todos. Muchas gracias. Atrasado. Estamos en el mes de los pestejos, como en el mes de papá, en el mes de mamá, bueno, nosotros somos iguales. Él le puso recién eso. Sí, hacemos todo el mes. Juan Pablo, el otro día cuando estuve hablando sobre este tema, decía, bueno, parecería que algunos médicos dicen que esto en realidad termina pasando, y hasta familiares de pacientes. Y me imagino que se te ha acercado como especialista en la salud estas situaciones de, de repente, aumentar un poco la dosis de lo que lleva la calma o de la anestesia. O sea, en realidad, sin tener regulada lo que decíamos, el suicidio asistido, la eutanasia. Pero estas cosas en pacientes que ya no tienen cura y que tienen dolores irreversibles, se termina dando. A ver, sí. Este es un tema que viene de larga data, es una discusión, es un tema extremadamente sensible. No hablábamos fuera de cámara. Es muy difícil legislar por todas las aristas que involucran un tema como este. A ver, en el derecho uruguayo, digo, rige el principio fundamental, es la libertad individual, el derecho de las personas a autodeterminarse, siempre dentro de determinadas condiciones, ¿no? Cuando no exista afectación a derechos de terceras personas, o se afecta el orden público, la persona puede autodeterminarse. Y esto está previsto desde el año 2009, en una ley, que es la Ley de Voluntad Anticipada, que vino a regular por primera vez, a texto expreso, la facultad de esos pacientes que atraviesan una enfermedad terminal, incurable, irreversible. Decir, bueno, me opongo, en caso de atravesar una enfermedad de estas características, a recibir tratamientos que prolonguen mi vida en detrimento de la calidad de la misma. Entonces, el derecho uruguayo, ya desde el 2009, a texto expreso, regula esta situación, pero regula lo que vendría a ser la inacción médica por expresa voluntad del paciente. O sea, el médico no realiza procedimientos que prolonguen la vida del paciente, porque justamente el deseo del paciente es no prolongar su vida, porque el cuadro que está atravesando genera un detrimento en la calidad de la vida. Y dejar de realizar esos procedimientos, en definitiva, no termina con su vida de manera directa, pero sí indirecta. Exactamente, exactamente. Lo que viene a consagrar este proyecto es la regulación de, como lo dice el proyecto mismo, de la eutanasia. La eutanasia significa el generar a través de una acción o a través de una omisión, generar la muerte, causar la muerte o acelerar el proceso de muerte. Esa es la eutanasia activa. Pero este proyecto, en realidad, yo le encuentro varias cuestiones que atentan contra las garantías que deberían existir en un proyecto de esta característica, tanto para los médicos como para los pacientes. Más allá de la opinión a favor o en contra sobre el tema de las libertades individuales, y qué debe decir el derecho. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, hoy la eutanasia en sí misma es un homicidio, está penada en el Código Penal, en el artículo 310 del Código Penal. La determinación o la ayuda al suicidio también es un delito. Y lo que viene a regular este proyecto es una causa de impunidad. Porque el proyecto, tal como está concebido, no establece que no sea delito la eutanasia o que no sea delito ayudar a una persona a suicidarse a través del suicidio médicamente asistido. Lo que dice el proyecto de ley es que el médico que comete eutanasia o que ayuda a una persona médicamente a suicidarse está exenta de pena. Y esto no es una cuestión semántica, es una cuestión que tiene sus connotaciones en la medida de que el delito va a seguir existiendo. O sea, tal como está redactado el proyecto, se le está diciendo al médico que cometa un delito, pero que va a estar exento de pena en la medida de que se cumplan las condiciones que prevé la ley. Pero sigue diciendo que es un delito. Pero sigue diciendo que es un delito. A la vez tampoco el proyecto... No sigue diciendo que es un delito. No sigue diciendo que es un delito. No dice nada. Es distinto. Bueno, pero ya hay normas que establecen que frente a estar en la conducta... El delito sigue existiendo. Me parece un matiz. No dice que es un delito. No dice nada. No es un matiz. Dice que no hay pena. Lo que habría que agregarle entonces es que además de exonerarlo es porque no es un delito. Yo creo que una correcta técnica legislativa en un tema tan sensible como este debería excluir la existencia del delito. Es decir, no constituye el delito tal y cual cosa. Pero de la medida que dice estará exento de pena el médico que está diciendo el médico que cometa un delito pero que va a estar exento de pena. Hoy en el derecho uruguayo existe un caso que es el único caso donde se regula una causa de impunidad que es el homicidio piadoso. Donde el juez puede exonerar a una persona que comete un homicidio de pena cuando el homicidio se comete con móviles de piedad frente a las reiteradas súplicas de la víctima, etcétera, etcétera. Bueno, ahí el juez podría exonerar de responsabilidad a la persona que comete un homicidio la persona de antecedentes honorables dice el código, el código 34, ¿no? Bueno, pero eso podemos decir que es lo que pasa. Eso... Vendría a ser el homicidio piadoso. Exacto. En el homicidio piadoso es facultativo del juez exonerar de responsabilidad a la persona. Acá, tal como está redactado, sería preceptiva la exoneración de responsabilidad. Pero no excluye que se tenga que hacer un procedimiento penal. Porque si esto llega a la órbita de la fiscalía, una situación de esta, si esto se llegara a concretar, debería iniciarse un procedimiento penal y en el marco de un proceso penal el juez debería aplicar esta causa de impunidad y exonerar la responsabilidad del médico. Ahora, ¿por qué no se dan estas denuncias de homicidio piadoso, por ejemplo, que es parte de lo que todo el mundo dice? Bueno, pero si se sabe, ¿por qué no se denuncia? Porque muchas veces son las víctimas con el consentimiento de la familia o hasta la familia que pide que no lo dejen sufrir más. Ahí es el homicidio piadoso que no llega a denuncia. A mí, a ver, es un tema muy sensible. No me consta que existan homicidios piadosos, lo que sí me consta que existe en cuidados intensivos de un hospital el cumplimiento de lo que el código de ética médico mandata a los intensivistas y a los médicos que es el no encarnizamiento terapéutico. Cuando ya hay muerte encefálica, cuando no hay, digamos, medios como para poder generar una situación que revea el estado clínico del paciente, bueno, lo que tiene que hacer el médico porque la ética profesional así se lo indica es no encarnizarse terapéuticamente y ahí es cuando naturalmente aparecen determinadas cuestiones farmacológicas que sacan de ambiente al paciente y eso no es eutanasia sino que simplemente es cumplir con el mandato legal de no encarnizarse terapéuticamente con el paciente que está atravesando un cuadro que es irreversible. Hace unos años hubo un caso muy famoso de enfermeros. En ese caso no hay homicidio recién como estábamos diciendo ¿piadoso era? Piadoso. Porque no lo pedían las víctimas porque la condición no era la que estamos hablando. En el caso de los enfermeros llamados asesinos que fueron absueltos en realidad lo que existió ahí es un según a ver no participé del tema ni siquiera estaba en la dirección del hospital el medio que ellos declararon que utilizaban para sacar de ambiente a los pacientes era un medio digamos que no generaba el efecto que ellos decían que tenía sobre el paciente incluso bueno existieron peritajes que determinaron que las confesiones que realizaron esos enfermeros que determinaron su procesamiento su enjuiciamiento penal no eran medios digamos hábiles como para determinar ese desenlace fatal entonces en función de eso fueron absueltos pero inicialmente el proceso se inició por la figura del homicidio y no por el homicidio a ver no había evidencia al final de que las acciones que ellos habían cometido y confesado hubieran provocado la muerte exacto exacto pero no salvaron no fueron absueltos por que se considerara que era un homicidio piador exacto porque ni siquiera se llegó a probar en el marco del proceso que le dieron muerte a los pacientes si se hubiera probado eso a través de los peritajes el juez podría haber a través de la defensa a través de un pedido de la defensa podría haber determinado que existió un móvil de piedad habría que probar las súplicas de los pacientes los antecedentes honorables de los enfermeros y en cuyo caso podrían haber estado exentos de responsabilidad pero ni siquiera se llegó a ese estadio porque el medio que ellos declararon que utilizaban que le ponían oxígeno le inyectaban oxígeno eso no era hábil como para para determinar la muerte Juan Pablo lo que dice Dastuve que estuvo acá en el programa y una de las cosas que a él le hacen ruido por decirlo de alguna manera es parte un poco también la redacción de la ley lo que dice la ley es que una persona enferma de una patología terminé irreversible e incurable o afigida por sentimientos insoportables y es precisamente esos sentimientos insoportables lo que se cuestiona Dastuve porque dice perfecto alguien que tiene problemas económicos porque en medio de una crisis y eso le genera sentimientos insoportables estaría él lo que dice es que la ley es como ambigua en ese sentido absolutamente yo creo que exactamente ambigua es un concepto muy relativo y muy abstracto porque te parece que puede dar lugar a la confusión absolutamente porque la ley permite el proyecto determina que se ponga en funcionamiento todo el dispositivo cuando se está frente a un enfermo que atraviesa una enfermedad terminal incurable irreversible o dice la ley o que está atravesando o está afligida por sufrimientos insoportables entonces esto el sufrimiento insoportable es algo muy íntimo algo que la ciencia médica no puede certificar quién va a certificar esto que una persona está atravesando un cuadro de sufrimiento insoportable porque puede ser un sufrimiento porque cerró el negocio por la crisis porque tuvo un familiar cercano entonces debería especificar más por ejemplo en caso de un cáncer terminal es evidente que el sufrimiento debe ser insoportable bueno pero justamente eso es comprobable científicamente no ahí está la patología terminal irreversible la ciencia médica la ley voluntad anticipada justamente restringe el dispositivo de la ley a esas tres variables enfermedad terminal irreversible e incurable lo de sufrimiento insoportable no está vos crees que sacando eso sacando eso se soluciona un gran problema porque esto reitero los médicos no pueden certificar una afección de estas características y después dice bueno aun cuando lo certifique el médico tiene que pedir una segunda opinión o sea que habría que ir a pedirle a otro médico que opine o sea en realidad no es una opinión debería certificar y no se puede certificar esto reitero que esa persona está atravesando un sufrimiento insoportable como para poner en funcionamiento todo el dispositivo después también hay cuestiones que deberían estar reguladas y no están reguladas en esta ley por ejemplo es una ley que por ejemplo no estaba regulado qué pasa con los menores qué pasa si el paciente es un paciente menor de edad o incapaz el tema de la autonomía progresiva los menores llegan a un momento de su vida que tienen la madurez y la capacidad como para discernir el contenido y alcance de sus actos y deben ser consultados la ley voluntad anticipada lo prevé expresamente esta ley no lo prevé también tampoco perdón en los países que ya tienen aprobada la eudanasia es mayores de 12 años ¿no? exacto en algunos países mayores de 12 de 14 pero acá este proyecto parte de la base que tienen que ser personas mayores de edad mayores de 18 años entonces un adolescente de 15, 16, 17 años está excluido o sea está omitida cualquier referencia a una situación que involucre a un adolescente a un incapaz a una persona que esté interdicta pero que tiene cierto grado de madurez o de discernimiento como para participar de la decisión supongo que se trata de como el proyecto genera mucha resistencia de tratar de hacer lo mínimo primero que es bueno sí pero te vienen tardadas todas las garantías en un proyecto de estas características tampoco está previsto Leonardo el tema de la objeción de conciencia ¿qué pasa si el médico tratante objeta por razones filosóficas ¿no? religiosas ¿no? de conciencia decir bueno llevar adelante ese procedimiento la ley de voluntad anticipada el decreto reglamentario lo prevé dice que en esos casos el médico puede formular objeción de conciencia tiene que comunicarlo a la dirección técnica del prestador y el prestador la dirección técnica tiene que nombrar un médico subrogante hay un montón de cosas a corregir para que la técnica legislativa del proyecto se ajuste a un tema tan sensible me parece que es lo que estás planteando yendo a un concepto que capaz que excede un poco eso el otro día estuve insistía mucho en los cuidados paliativos ponía el maciel de ejemplo incluso hablaba de un caso en particular en el cual la persona tenía decidido que le quitaran la vida y gracias a esos cuidados salió adelante se ha recuperado ¿te parece bueno legislar igual a pesar de que los cuidados paliativos sean lo mejor posible sobre este tema? ¿te parece que es importante que más allá de que los cuidados lleguen de la mejor manera posible haya una legislación? yo creo que sí que hay que legislarlo porque es una realidad y las realidades tienen que ser legisladas más una realidad de esta naturaleza pero no atentan contra los cuidados paliativos legislar esto no porque no excluye el proyecto de ley no excluye los cuidados paliativos como tampoco lo excluye la ley de voluntad anticipada los cuidados paliativos vaya si son importantes en el maciel tenemos el ejemplo de la doctora Piri Gabriela Piri que es una eminencia a nivel nacional e internacional y que ha tenido resultados fabulosos con enfermos terminales que muchas veces la comunidad científica entiende que son enfermos irreversibles y bueno con los cuidados paliativos logran salir adelante logran curarse en algunos casos ya con que transiten ese momento tan difícil con dignidad y con la mejor calidad de vida posible con contención ya me parece que se hacen cosas distintas absolutamente y que pasa en el mundo cuantos países tienen aprobada legislación sobre eutanasia en Europa hay unos 4 o 5 países que ya la tienen legislada la eutanasia y con resultados bastante exitosos según se puede ver de la exposición de motivos pero yo supongo que en esos países se contemplaron todos los aspectos que tienen que estar contemplados a texto expreso cuando se está abordando una temática de esta naturaleza por ejemplo otra cosa que para mí resulta un contrasentido se establece que la intervención de los comités de bioética de los prestadores sea es post facto es decir después que se verifica la muerte la eutanasia o después que se asiste médicamente al suicidio cuando en realidad el comité de bioética tiene que intervenir en forma previa decir bueno acá se cumplen todas las condiciones que establece la ley no hay deontológicamente es una cuestión digamos que puede ser llevada adelante por el médico tratante por el equipo médico tratante y en función de eso se autoriza el procedimiento porque no es irreversible obviamente claro exactamente acá en el proyecto se establece que el médico tiene que noticiar al comité después de verificar la muerte para que el comité analice si se dieron las condiciones de la ley si el comité dice que no se dieron las condiciones de la ley tiene que remitir los antecedentes a fiscalía y ahí vuelve a lo del principio fiscalía va a tener que iniciar un proceso penal y bueno y ahí el médico va a tener que probar que cumplió con todos los requisitos de la ley y que en función de eso le rige la causa de impunidad que prevé la norma ahora la intervención del comité es posterior en el proyecto sí en la ley de voluntad anticipada es anterior porque ahí ya determina la vida o la muerte de la persona exacto justamente estamos ante hechos irreversibles exacto bien dos cosas a agregar es Holanda Bélgica Luxemburgo Canadá Colombia es el único de América y en Suiza la eutanasia es delito pero el suicidio ha existido no por ejemplo para recordar algunos países y sí la muerte ha existido en varios en Estados Unidos pero vieron que ahí bueno cada estado es como un país distinto con leyes distintas entonces en algunos estados se puede y en otros no y sobre la encuesta además realmente llama la atención la última encuesta de equipos consultores sobre este tema el 82% de los uruguayos apoya la eutanasia y el 62% el suicidio asistido por lo cual ese será un debate interesante absolutamente lo que puntualiza de esos datos es que fue una encuesta a pedido del sindicato médico entonces él los toma como con precaución en ese sentido pero yendo ahora que tú planteas el tema del sindicato médico el sindicato médico debería exigir que se den en este proyecto condiciones que pongan a los médicos a cubierto de eventualidades porque tal como está redactado el proyecto los médicos van a desfilar por los juzgados después y es así o sea que hay que hacer esos cambios sobre los que ves para que este proyecto pueda avanzar ¿qué pasa con la objeción de conciencia? por ejemplo en la ley del embarazo de la interrupción del embarazo que está la objeción de conciencia porque tiene que ver mucho lo decía Astude también la religión absolutamente lo mencionaba una de las cuestiones que no están previstas en el proyecto es que pasa cuando el médico tratante objeta seguir adelante con el procedimiento que le pide el paciente en ese caso en la ley voluntad anticipada y en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo está previsto que hay que noticiar a la dirección técnica del hospital del prestador para que coloquen a un médico subrogante si se acepta la objeción de conciencia fundada en razones filosóficas religiosas o de conciencia no son razones colectivas las que se pueden esgrimir siempre tienen que ser analizadas desde el punto de vista individual si se entiende por la dirección técnica que están dadas las condiciones como para que quede relevado el médico objetor de prestar la atención que se le solicita hay que nombrar a un subrogante que pueda llevar adelante el procedimiento pero me interesa insistir en un aspecto que me quedó colgado que es el siguiente la ley debería derogar el proyecto debería derogar el código de ética médico en el sentido de que el código de ética médico dispone claramente que es una falta ética en llevar adelante una práctica que implique una eutanasia activa sobre un paciente es decir que hoy para los médicos es una falta ética más allá de lo que diga la ley exacto bueno pero si esta ley se aprueba quedaría derogada tácitamente esa norma y yo lo que entiendo es que en un proyecto de extrema sensibilidad como este las derogaciones tienen que ser expresas no pueden haber lugar a dobles interpretaciones debería haber una regulación que establezca todos estos puntos que estuvimos conversando y que a la vez derogue aquellas disposiciones del ordenamiento jurídico que van en sentido contrario se entiende bien se entiende perfecto Juan Pablo de Siva muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias un placer estar con ustedes y hablemos y hablemos ahora bueno hablamos hoy más temprano con que no no